Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Viene Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Viene Titán, de la Siva Matato canada, tortea Viene Titán, de la Siva Matato canada, tortea Vitrete que dentro del cultivo Un saludo, musicaily, eléctico y eléctrico Pute aquí, espere que dentro del cultivo scolva al canal! Viene 2겠죠 per sin Christmas Atunciasena, de la Siva Un saludo, unplotedia Aquellه o힘 Men Cap energies Gracias.